hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a la guía de londres y hoy concretamente os quiero enseñar cómo hicimos nosotros para ir a los estudios de harry potter así que si te interesa este vídeo sigue aquí conmigo en aventuras patrick javierana quiero empezar diciendo que a mí lo que me hubiera gustado hacer para ir a los estudios de harry potter era haber comprado las entradas en la página oficial y haber ido por mi cuenta estuve investigando y no parecía muy complicado había que coger un tren y luego un autobús y ya llegaba me gustaba hacerlo así porque así decidía yo a qué hora me interesaba ir y el tiempo que quería estar allí y no depender de nadie pero me llevé la sorpresa la mala sorpresa que cuando fui a mirar en la página oficial no quedaba ni una entrada para todos los días que íbamos a estar en londres es verdad que no tuve mucho tiempo para organizarme porque me enteré un mes y tres días antes que nos íbamos a londres y entonces aquí viene mi mayor consejo que os puedo dar con respecto a los estudios que en cuanto sepáis que vais a ir a londres lo primero que hagáis sea comprar las entradas de los estudios porque se agotan rapidísimo hombre sí que es verdad que nosotros viajamos en una temporada alta porque era semana santa lo mejor en otras épocas si te puedes encontrar entrada pero si eres fan de harry potter y quieres visitar los estudios míralo cuanto antes porque ya os digo os podéis llevar el susto que me pegué yo pues investigando encontré unas excursiones había además de varias empresas hacen excursiones desde el centro de londres hasta los estudios yo cogí una de esas excursiones y eso es lo que quiero contar os quiero contar mi experiencia con ella porque además al principio como que no me daba mucha confianza parecía que luego una vez estando allí en la estación de autobuses no iba a encontrar el autobús la agencia que yo elegí era vallator y esta empresa hace la excursión con premium tours bueno yo primero miré en opiniones de tres advisors que siempre os digo que cada vez que cojo un hotel una excursión o lo que sea siempre miro opiniones de la gente opiniones reales y la verdad es que había de todo había opiniones buenas y había opiniones malas y las opiniones malas eran precisamente porque no estaba muy bien señalizado dónde estaba el autobús y la gente se liaba un poco y claro ese era mi miedo porque yo no conozco londres y decía bueno ahora esa estación de autobuses tan grande donde tenemos que ir a ver dónde está el autobús a ver si se va a ir y nos va a dejar en tierra y bueno esa era básicamente mi preocupación y por eso quiero hacer este vídeo quiero que este vídeo esté en la guía de londres porque quiero facilitaros todo este proceso ya veréis que cuando veáis el vídeo lo vais a tener chupado porque vamos os lo he puesto súper fácil obviamente esto que os voy a contar es de la empresa que yo contraté si elegís otra bueno evidentemente puede variar la dársena del autobús y todo esto pero os voy a enseñar la estación por dentro y demás y os puede facilitar también lo primero que hice obviamente fue reservar dejar ya apartadas mis entradas y que no me las quitara nadie recuerdo que no tuve que pagar en el momento estaba la opción de que podía pagarlas ya o pagarlas más adelante aquí estáis viendo mi reserva y ahí 128 con 96 euros esa excursión lo que incluía era el transporte desde londres hasta los estudios luego allí en el autobús te daban las entradas para poder entrar y luego pues te llevaban otra vez desde los estudios hasta londres evidentemente haciendo este tipo de excursiones sale más caro que haciéndolo por vuestra cuenta porque las entradas acabo de mirarlo en la página en la página oficial y la entrada de un adulto es de 49 con 95 libras que he mirado y en euros serían unos 58 euros con lo cual para ver un poco la diferencia la entrada de dos adultos serían 116 euros que si se los resto a los 228 con 96 que nos costó a nosotros hay 112 euros de diferencia que eso es lo que nos costó el transporte para dos personas lo veo un poco caro si lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta no nos hubiéramos gastado ese dinero en transporte hombre como ventaja de hacer la excursión es que es mucho más cómodo hacerlo así porque tú te montas en el autobús ya te olvidas que te van a llevar hasta la misma puerta y luego te devuelven y no tienes que estar con la inquietud de me perderé coger el tren que es o lo que sea no pero bueno para que veáis los que queráis ir en plan más económico ya os digo coge las entradas con antelación bien como estáis viendo ahí en la reserva que recibí por email está la opción de ver detalles que ahí te contaba de una manera más específica en qué consistía la excursión no me puedo meter ahora porque ya eso ha caducado ya no sale nada tengo aquí yo mi papel y lo quiero poner para que veáis realmente que no está bien especificado dónde se coge el autobús porque te dice detalles de la salida bueno mi hora era las 12 y cuarto había varias horas y yo elegí la más temprana que pude porque bueno no creáis que había muchas muchas entradas con la excursión también se estaban agotando lo que pasa que todavía les quedaban pero ya por ejemplo no podíamos salir hasta las 12 y cuarto de la tarde y como estáis viendo pone punto de partida en la estación victoria vale que os da ahí la dirección exacta y te dice situado entre 5 y 7 minutos a pie desde la estación de tren victoria o desde la estación de metro victoria y luego dice cómo canjear las entradas presenta esta entrada en el punto de canje para recibir tu entrada de acceso antes de que empiece el tour o la actividad ve al punto de salida para canjear esta entrada por tu entrada de acceso y el punto de canje te vuelve a decir que es la estación victoria pero claro la estación victoria es enorme y con un montón de taquillas y con un montón de historia y claro tú leyendo esto realmente no sabes dónde tienes que canjear las entradas otra cosa que viene por aquí indicaciones antes de ir tenga en cuenta que a la hora que aparece la entrada es la hora de salida vale entonces hay que estar 15 minutos antes de la hora de salida nosotros salíamos a las 12 y cuarto con lo cual a las 12 ya teníamos que estar ahí como yo ya leyendo esto vi que no me quedaba claro y después de leer las opiniones de la gente que una vez estaba allí tampoco les quedaba claro digo mira yo no voy a estar con esta inquietud así que yo directamente les escribí un email me puse en contacto con ellos y les dije mira acabo de reservar con vosotros para hacer la excursión de los estudios de harry potter pero no me queda claro dónde tengo que estar para canjear la entrada y para coger el autobús y entonces ellos me respondieron en el mismo día que eso ya pues mira me tranquilizo mira por lo menos responden rápido dice hola patricia gracias por su reserva reúnase con nosotros dentro de la estación de autobuses victoria en la puerta cero ya nos estaban diciendo un dato más ya me estaban dando un dato más que no tenía en el papel me da la dirección completa que eso sí venía en el papel y luego dice lo mismo el embarque comenzará a las 12 nuestros autocares porque yo también le pregunté cómo es el autobús porque yo había visto que había autobuses que por fuera eran de harry potter entonces esos autobuses son fáciles de localizar pero luego había otros que no tenía nada de harry potter entonces también le pregunté oye cómo son vuestros autobuses y me dijo nuestros autocares son de color blanco con el logo de premium tours en los laterales el viaje desde la estación a los estudios dura una hora u hora y media dependiendo del tráfico y dentro del estudio pasamos unas cuatro horas seguidas entonces que tuviéramos en cuenta que en total la experiencia duraba desde que se sale hasta que se llega otra vez a la estación de londres unas siete horas aproximadamente bueno pues yo ya con esa información dije bueno como es la darsena cero pues me voy a meter por internet voy a ver si hay algún vídeo de la estación por dentro y veo a ver dónde se encuentra esa darsena y encontré un vídeo no enseñaba la cero pero yo ya veía carteles donde lo indicaban y digo bueno pues ya está ya me quedo más tranquila pero yo estando allí os lo he grabado para que veáis exactamente a dónde tenéis que ir ahora estamos viendo la estación de autobuses por fuera que por cierto para todos aquellos que digan bueno y cómo llego hasta la estación victoria no tengo una aplicación para el móvil que os va a flipar bueno algunos ya las conoceréis pero los que no la conozcáis lo vaya a flipar y eso os lo voy a explicar en otro vídeo porque quiero sacar un vídeo donde estén todas las aplicaciones que yo llevaba para londres pero esa en concreto creo que voy a hacer un vídeo sólo exclusivo de ella porque es una aplicación estupenda para moverse bueno no sólo por londres también la hay en otras ciudades del mundo y os lo pone todo súper fácil bueno que me enrollo estación victoria por fuera y ahora vamos a entrar y lo primero que vemos es ese centro de información y yo aproveché para preguntar allí por si acaso me decían algo con respecto a dónde se hacía el canje de las entradas porque eso era lo único que me faltaba por saber y entonces la chica que me atendió me dijo que no que me fuera para para la darsena cero así que vamos para allá y ahora lo que estamos viendo es el camino hasta la darsena cero la darsena cero y como veis ahí ya tenemos la puerta cero y como veis también hay un cartelito colgado diciendo que la puerta cero también se encuentra a la izquierda que es esa puerta del fondo que estamos viendo y es justo por ahí donde entramos nosotros nosotros íbamos buscando las taquillas donde teníamos que canjear la entrada pero allí no había ningún cartel de harry potter ni nada había unas taquillas al fondo que eran de otras empresas y yo iba a ir a preguntar a ver si sabían algo pero justo como nos oyeron hablar unos chicos españoles nos pararon y nos dijeron que no que esas taquillas no eran que ya habían probado ellos y que les habían dicho que no que estaban ahí también un poco en la duda de que tenían que hacer como veis chicos este vídeo viene a la perfección porque todo el mundo va con dudas y ahora con esto no las vais a tener bueno pues resulta que cuando ya se acerca la hora aparece uno de los encargados de esa excursión y allí sin cola ni nada nos dice los de harry potter y le teníamos que enseñar el papel que llevábamos porque el papel no es una entrada en sí es una reserva y ya está vamos a enseñar al revisor nuestro ticket porque eso no son las entradas realmente pero él ha mirado en una máquina que tiene y salió a nuestro nombre y nada ya nos va a pichar y ahora nos subiremos al autobús ¿Qué autobús? ¿El Notámbulo? No, no, este es un autobús normal, es un autobús blanco con un logo azul bueno pues ya estamos montados en el autobús que nos lleva a los estudios si es que entramos si es que entramos porque de momento no nos han dado entrada no, lo único que han hecho ha sido mirarnos la reserva y para adentro así que nada ¿Puede ser que lleguemos allí y nos quedamos ahora cuatro horas delante de la puerta hasta que vuelva el autobús? estoy molido ahora mismo, es una hora una hora ahorita, depende del tráfico perfecto, para dormir está descándolo porque estoy ralentado, me falta ya la fuerza bueno pues como veis por fin llegamos a los estudios de Harry Potter y dentro del autobús antes de que nos bajáramos nos dieron las entradas que aquí las tengo yo, que me las quedé de recuerdo, obviamente la verdad que el viaje estuvo muy bien, el chico era muy amable y nos lo explicó todo en inglés, eso sí que tengo que decir, sólo hablaba en inglés y ya cuando nos bajamos del autobús había varios autobuses exactamente iguales entonces yo vi a una pareja haciendo fotos a la matrícula del autobús y digo ostras, voy a hacerla yo también por si acaso a la vuelta, no sé cuál es el autobús que tengo que coger y ya el chico cuando nos vio a la pareja y a nosotros que íbamos de fotos dice no, no, a la autobús ni que hacerle fotos hacerla a mi cara que os tenéis que subir conmigo bueno, muy gracioso como os digo y nada, entonces entramos en los estudios que eso lo veréis en otro vídeo aquellos que queráis ver cómo son los estudios de Harry Potter tenemos otro vídeo en el canal donde lo contamos todo con pelos y señales tengo que decir que en esas cuatro horas nos dio perfectamente tiempo de verlo todo en algunas partes estuvimos recreándonos más en otras menos según lo que nos iba interesando allí dentro nos cogimos una audioguía solo cogimos una que costaba 4,95 libras eso no lo incluía la excursión y también comimos allí que eso tampoco lo incluía cuando pasaron las cuatro horas volvimos al autobús y luego tengo que contaros que tuvimos muchísima suerte porque se supone que a la vuelta donde te dejaban era en la estación de autobuses Victoria así es como venía cuando hacías la reserva y iba hasta allí pero dio la casualidad que el chico cuando ya estábamos montado empezó a hablar y dijo vamos a hacer una parada extra y va a ser en la calle Baker Street imaginaos con todo lo grande que es Londres que de repente diga Baker Street que era donde estaba nuestro hotel eso fue una bendita casualidad así que obviamente nos bajamos en Baker Street que nos venía súper bien ya fuimos para el hotel que de hecho coincidía que otros que iban con nosotros en el autobús también iban para el mismo hotel y ya luego nosotros nos fuimos a dar un paseo porque todavía era temprano y se podían hacer cosas por Londres bueno chicos pues ya no me quiero enrollar más espero que haya quedado claro de todas formas cualquier duda que tengáis me la dejáis en comentarios y nada yo sigo aquí trabajando en la guía de Londres si os está gustando este proyecto que estoy haciendo os agradecería muchísimo que nos dejarais vuestro apoyo en forma de like, de suscripción en el canal comentarios, que lo compartiréis con gente que va a ir a Londres y le vaya a ser útil a alguno de estos vídeos y nada chicos yo ya me despido y nos vemos en el siguiente aquí en Aventuras Patri Javiolana ya y Gracias por ver el video.